Amigas, amigos, me encuentro con dos de las figuras del momento, con dos figuras representativas del Partido de Acción Nacional en Aguas Calientes que vienen a marcar la unión de un partido que por algunos sectores estaba teniendo franco enemigo que les estaba disparando, con Poncho Jurado, con Javier Luévano. Bueno, estaban como candidatos para la presidencia, ahora está el Javier Luévano, al parecer con el apoyo de jurado, queremos saber un poquito qué pasa, el PAN se está mostrando unido, si hay algo que caracteriza a este partido es que cuanto más lo atacan más se unen, así es. Javier, ¿cómo estás? Vamos a empezar. Hola Andrés, pues con el gusto de saludar a toda la gente que hoy nos ve a través de tu programa y de las redes sociales, y bueno, pues aquí un servidor y Poncho Jurado trabajando, haciendo trabajo de partido, y pues la verdad muy contentos, ¿no? Muy contentos de poder construir en unidad, y que sobre todo hoy entendemos como nueva generación los tiempos que nos está exigiendo, además del escenario político, la sociedad. Es decir, los militantes, gente preocupada, que incluso de la misma sociedad civil, organizada, empresarios, pues han manifestado precisamente el que el PAN no se fracture, que el PAN encuentre los mecanismos de construir, y que sobre todo el próximo año, entendiendo que tenemos un reto fuerte, donde se renueva la gobernatura, pues pueda darse en las mejores condiciones, ¿no? Es así como un servidor y Poncho, además de ser grandes amigos, pues hemos de alguna manera dialogado, construido, y llegando a este punto. Poncho, sale en las redes ayer todo un escrito firmado de que se dan de baja en este proceso. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, en realidad ahí platiqué con la planilla sobre la situación que se suscitó, y realmente pudimos aclarar muchas dudas que existían. Les comenté también mi sentir respecto al proceso, a lo que estamos viviendo, pero sobre todo a la importancia de anteponer cualquier interés personal o particular por la institución. Yo creo que les decía, y se lo he platicado a Javier y hoy lo comparto con ustedes, pues nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra casa. Nuestra casa, la institución es el PAN, y ¿por qué necesitamos cerrar filas en torno a ello? Porque Aguascalientes nos exige que el PAN esté a la altura de las circunstancias y de los retos que hoy enfrentamos. A nivel nacional la situación es muy compleja y necesitamos seguir haciendo que Aguascalientes esté blindado, y por ello es la importancia de la decisión que en lo particular tomé de abonar a la unidad del partido, porque si nos dividimos, por ahí se nos puede colar ahí una situación que no sea nada agradable ni nada conveniente para nuestro Estado. Pocas veces se había visto, Javier, lo que se vio en los últimos días a panistas que supuestamente estaban muy bien posicionados, o están posicionados en puestos políticos, golpetear al PAN. ¿Qué ha pasado en todo este asunto dentro del PAN? Y qué bueno que se dé esta unión que los muestra en alianza, pero ¿cuáles son esos problemas que están viviendo en el PAN? Bueno, hay que entender que al final de cuentas, Andrés, es un proceso interno, es un proceso donde el PAN tiene interés muy válido, y que de alguna manera ante el clima, los mecanismos, el tema de la convocatoria, pues han venido expresando su sentir. Al final de cuentas, yo creo que lo que hoy se logra precisamente es esa trascendencia de proyecto por Aguascalientes y que el PAN salga en fortaleza. Yo creo que también lo que ha faltado se ha dejado de hacer para que ese tono de voz se siga subiendo, pues es que a lo mejor no se han generado las condiciones, una, de lavarse la ropa sucia en casa, de que exista una mesa política permanente donde estén los actores ante lo que se viene. En ese sentido, tendremos que trabajar inmediatamente, ¿no? Al final de cuentas, lo que hoy se construye con esto, pues es precisamente que necesitamos de todos, que queremos que todos estén en el PAN, sigan en el PAN, y que al final de cuentas todos tenemos una forma de aportar algo a esta gran institución y que nadie se vaya del PAN. He sabido que en las pasadas elecciones ocurrieron muchos movimientos también dentro del PAN. No fue el candidato presidencial el que ganó. Anaya no ganó en Aguascalientes. Ahora te tocaría un reto nuevo para que el PAN se mantenga adelante, inclusive en la próxima gobernatura, si tú fueses el presidente del PAN. ¿Estás preparado para todo este nuevo panorama que se te viene adelante? Sí, claro. Al final de cuentas, los proyectos se hacen en equipo, Andrés. Sin duda, siempre hay una cabeza, un dirigente, pero la gran fortaleza yo creo que serán los equipos, ¿no? Y así como hay voces que yo creo que la gran mayoría hoy reconoce precisamente en Poncho esta decisión que no ha sido fácil, que ha sido compleja. Se abrazaron ya e hicieron pacto de amigos y todo. De compas. Se le ve feliz a Poncho, ¿no? Somos grandes amigos y la verdad, entendiendo, reitero, la parte que nos toca y la política, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos preparados y, bueno, pues esperamos estar a la altura. No es fácil dirigir el partido. Al final de cuentas, es la casa de todos los panistas, los intereses de todos. Y hay que trabajar con mucha institucionalidad, hay que trabajar con mucha apertura, hay que trabajar siendo un árbitro precisamente que genere las condiciones, el piso parejo, la inclusión e incluso ante las decisiones difíciles, pues también tomar decisiones que no son populares o nada fáciles para algunos, ¿no? Poncho, ¿cómo ves el panorama dentro del PAN? ¿Cómo ves ahora que tenemos también rumbo a las elecciones a un Toño Martín del Campo, una Tere Jiménez como los primeros en la lista? ¿Cómo ves ese tema? Sí, bueno, creo que es muy importante que también ahí digamos las cosas muy claras. El PAN tiene que estar por encima de Javier, de Poncho, de Tere, de Toño, de Marta, de Fernando, de todos. El PAN está por encima de nosotros. Eso es lo importante, cuidar nuestra institución, reitero. Y por supuesto que lo que hoy estamos haciendo nosotros es abonar justamente a que tengamos unas mejores condiciones para que nosotros podamos aspirar a seguir refrendando el gobierno del Estado. Creo que han sido buenos gobiernos los que el PAN ha hecho, todos con áreas de oportunidad sin duda alguna, pero que al final del día eso es lo que queremos, refrendar al PAN y que las exigencias de los ciudadanos y las ciudadanas, pues nosotros nos permitan ser la voz desde el partido y poder trabajar para que todas las situaciones que hoy nos aquejan, de todo tipo, pues las podamos ir trabajando como sociedad. Y nosotros en el PAN estamos dispuestos y eso es lo que nosotros estamos queriendo y a lo que le estamos apostando. Entonces, más allá de un tema de personajes, nosotros lo que hoy estamos haciendo es fortalecernos como partido. Te bajas de la contienda y te sumas a Javier, este es el mensaje. Sí, claro, y digo, el hecho de que me haya bajado de la contienda no es simplemente decir bueno, ya Javier, ya vas tú como presidente, lo hemos planteado porque también hemos tenido diferencias, tenemos visiones distintas, pero yo creo que lo podemos dialogar, podemos conducirnos sin tener que pelear y eso es lo que hoy nosotros queremos dar muestra de que sí se puede, de que sí hay de otra y que si transitamos en unidad seguramente obtendremos mejores resultados. Sí, al final de cuentas, parte de las herramientas políticas, pues es el diálogo, los acuerdos, la negociación y esa parte la hemos aprendido. Yo creo que así como Poncho y un servidor, pues hay una generación que ha tenido puestos representativos de gran relevancia en gran cantidad de cargos y estamos teniendo ese mismo objetivo, esa misma visión y que al final de cuentas, yo creo que los retos nos exigen tres ejes fundamentales y que se trabajarán desde la dirigencia, que es un mejor partido, que es tener mejores gobiernos y que obviamente ser una mejor oposición. ¿Qué le dirías, Poncho, a esos panistas que hoy siguen siendo renuentes y siguen atacando mismo para desestructurar el partido sin tener una visión clara de qué buscan? Quizás fortalecer un Morena o quizás fortalecer a algún candidato que se separe del PAN. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo no coincido con esa visión. Yo creo que quienes estamos en el PAN es porque sentimos los colores del partido y porque creo que aquí encontramos, desde la filosofía del partido, pues la manera de poder nosotros ser parte de ese bien común, de poder generar esa patria ordenada y generosa, que es uno de nuestros lemas. Y pues en ese sentido también tenemos que aprender a ser generosos nosotros, empezar por nosotros mismos. La decisión, como lo decíamos hace rato, no ha sido sencilla, no ha estado exenta de dificultades, pero también es una decisión con convicción en la que yo creo que lo que debemos de hacer es escuchar lo que la militancia nos pide y lo que la ciudadanía nos exige. No podemos variar de ahí y en ese sentido, pues yo creo y hago la invitación para que si alguien está pensando en cambiar de partido, etc., pues hacer el llamado y decir que hoy somos más panistas que nunca y que la unidad seguramente será una de nuestras mayores fortalezas. Y además, que hable el PAN y los auténticos panistas. Javier, ya vas prácticamente con el camino solo, con este gran desafío que es mantener a este estado que en muchos aspectos se dice que es panista. Sí, la verdad yo creo que Aguascalientes, la sociedad a lo largo de los años, ha manifestado su simpatía y su identificación con el PAN. Estamos los panistas, por así decirlo, miembros activos, los que tenemos derecho a voz y voto, pero hay un gran panismo que se identifica con acción nacional, con los principios, la doctrina, aunque no tenga credencial, por así decirlo, del PAN. Entonces, hay que generar las condiciones para todos, ¿no? En verdad nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de los inicios de esta gestión de Leo Montañez, que lo vemos con gran ímpetu, con mucha energía, hacer las cosas mejor. Vemos en Toño Arámbula, precisamente, el buscar consolidar un Jesús María que ha venido creciendo, desarrollándose en la zona metropolitana. Vemos en un joven como Daniel Romo Rutia, buscar consolidar a Calvillo como uno de los mejores destinos turísticos, ya no solo del estado, sino del país. Es decir, nuestros gobiernos han hecho bien las cosas, por eso la gente se siente identificada con acción nacional y por eso lo decimos muy claro, mejor partido, mejores gobiernos y mejor oposición, que también en esta parte de ser mejor oposición, sin duda han sido años difíciles, después de un escenario complejo, cuando Morena gana la presidencia de la República, donde la expresión o argumentar ha sido disminuido, por así decirlo, con una mañanera que aplasta a la oposición. Pero, después de tres años, pues vemos que han sido palabras vacías y que la realidad ha golpeado fuertemente al gobierno federal, porque no han cumplido y se han quedado muy cortos en todo lo que prometieron o expectativas que generaron. Entonces, hay una oportunidad y la oportunidad nace precisamente desde la unidad de acción nacional. Esa es tu cámara, dale un mensaje a los panistas y también a aquellos panistas que están quizás amagando con saltarse del partido, amagando con desestabilizar. Me gustaría el mensaje posiblemente del presidente del PAN en Aguajalientes. Muchísimas gracias, Andrés. Pues bueno, de aquí hacemos una convocatoria a todos y cada uno de los panistas para que trabajamos juntos en este proyecto, gran proyecto y gran partido que es Acción Nacional, que los retos que tenemos enfrente no puede una dirigencia solo, requerimos de todos, de nuestro panista más sencillo, más humilde, nuestro panista de pie, del que tiene un puesto público. Al final de cuentas, todos enaltecemos o manchamos la imagen de Acción Nacional. Y aquellos panistas que de alguna manera hoy, pues a lo mejor puede haber cierta molestia, alguna situación, que trabajemos en las coincidencias. Yo creo que hoy la exigencia de México es mayor y podemos encontrar esos puntos de coincidencia en el cual, sin duda, sin duda nos permitirá tomarnos de la mano y trabajar hombro a hombro. Para finalizar, quiero ese pacto entre ambos de caballero, que se den la mano acá. Ah, claro. Ahí empezó el nuevo camino del pan, entonces en Aguas Calientes. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, yo nada más también me parece importante agradecer a toda la gente que me estuvo acompañando, que creyó en este proyecto, pedirles también que cerremos filas, que nos demos la oportunidad de creer y que sigamos trabajando como lo hemos hecho siempre, siempre en beneficio del pan y de la sociedad de Aguas Calientes. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir, Javier? Todo bien. Todo bien. Arriba el pan. Las dos figuras del momento. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!